Cómo me gozan los ojos de San Morena Ay, el hijo, el hijo Cómo me gozan los ojos de San Morena 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 Amor, has decidido con el final nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma Lleva, y con tu adiós me llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más que importa Pero no sabes cuanto quieras porque de ti jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, te desolvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Yo sé, siempre diré mi lo que necesitase Tal vez se vino a haberme dado por completo Pero lo hice por amor, yo no sé que fue un error Qué mal que ya no pueda detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuanto quieras porque de ti jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti, cariño mío Porque me dejas, amor mío, a sufrir Y ya no sé, viejo Ando en el barco, que no se va a dar la música Ahí está el barito, el barito, para que siga venezolos esta noche Eso es lo viejo, dice Si amo una vez más, su parita ahí mismo Eso es lo viejo, dice Con su roves, lo besa Con su roves, lo besa Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás En mí y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido Ni tu linda cara Que me acostumbraron a vivir contigo Y al soñar despierto ya ves atormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Voy a volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Que me acostumbraron a vivir contigo Y a soñar despierto ya ves atormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Voy a volverte a ver Con su roves, lo beso Que una vez se va Yo miraría Yo miraría Ándale 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 Gracias.